¿Qué es la protección familiar, la prestación de servicios a familias? Después de esto lo que hicimos fue elaborar un decálogo que nos sirvió para preseleccionar a un número importante de ONGs que después lo que pensamos es que participaran los trabajadores votando. Hicimos una votación con una participación bastante más elevada de lo que pensábamos y de esa votación salieron tres ONGs que son Cáritas, Asociación Española contra el Cáncer y Cruz Roja. Con lo cual a partir de ahí lo que hicimos fue empezar a tener reuniones, charlas con ellos para ver qué líneas de colaboración podíamos tener con ellos, siempre pensando en el largo plazo, en compartir la estrategia y en compartir esa filosofía que para nosotros es nuestro ADN de compromiso con la protección familiar. Bueno, por ahora en lo que llevamos de 2013 hemos estado trabajando concretamente por ejemplo con Asociación Española contra el Cáncer, hemos hecho el apadrenamiento de una habitación en la residencia de Madrid, también hemos colaborado con una fiesta que hicimos de Reyes Magos en la cual hubo unos cuantos empleados que llevaban regalos a las familias, también hemos colaborado con ellos en la campaña de Accesocio que ha habido empleados e incluso clientes que se han adherido a la campaña y bueno también hacemos difusión de sus llamamientos y también tenemos campañas de sensibilización con clientes y empleados. Con Cáritas lo que hemos colaborado son con acciones con las familias que ellos tienen concretamente en diversos puntos de España y también con algunos eventos solidarios que ellos patrocinaban y que nosotros hemos visto muy conveniente participar. Y con la Cruz Roja lo que estamos haciendo tienen un programa también de protección a las familias que se basa en la alimentación de los niños, las meriendas concretamente que parece algo evidente pero no lo es tanto, hay muchos niños en España que ahora mismo no están merendando, por ejemplo. Entonces ahí bueno pues tenemos colaboración en diferentes puntos de España, también con las tres lo que hemos hecho es favorecer callacharlas con futuros voluntarios de nuestra empresa, y seguimos colaborando con proyectos que ellos nos proponen que saben que encajan con nuestra estrategia.